Los derechos de los trabajadores no se mendigan, se consignan a través de la lucha. Trabajadores del Hospital Inmaculada Concepción de Chinichagua cesaron actividades para exigir el pago de seguridad social, primas y vacaciones. Estamos en un cese de actividades a través de una serie de mentiras que nos viene mostrando el señor gerente de este hospital, ya que cada día nos dice que con tal giro te pago, que te pago con Foscal, que te pago con giro directo y desde hace tres años nos viene echando esas mentiras. Si bien es cierto, nos deben tres años de seguridad social, vacaciones a ciertos compañeros de más de cinco años, primas de servicio de hoy tres años, primas de Navidad igualmente y así una serie de deudas con nosotros los trabajadores. Queremos la presencia de él para que llegue a pedir términos a este paro. Le habla al presidente señor doctor Luis Mesa. Estamos también insigiendo que les paguen a los de contrato dos meses, siete meses que le deben también de seguridad social y muchos meses atrasados de dos y tres meses a varios funcionarios de contrato. Gracias. Entonces, por eso estamos necesitando la presencia de nuestro señor gerente para aclarar la situación, para que ya por lo menos lleguemos a un diálogo y algún acuerdo que sea positivamente real. Muchas gracias. Confección y elegancia.